En la subdependencia ya arrancamos desde hoy, hoy lunes, ya estamos trabajando en lo que es la prevención de abigiatos y delitos rurales en establecimientos y eso. ¿Por qué? Por el tema de cordero, lechones, vaca, estamos trabajando en esa prevención en la subdependencia. Lo que es la dependencia de la Comisaría Primera, Comisaría Segunda, ya con los comisarios adoptamos que se van a recargar sábado y domingo se va a recargar personal bajo el sistema de cores, de compensación, se recarga pago eso, se recarga el personal para reforzar la tarea preventiva del personal de la comisaría y del comando de patrulla. Si bien sabemos que en el parque vienen los chicos a festejar todo, nosotros vamos a estar en apresto, no hemos tenido, me han dicho que no ha habido problemas años pasados, así que tampoco esperamos tenerlo este año. ¿La intención es realizar una tarea preventiva? Tal vez no estar presente en el medio de los festejos, sino estar disponibles ante cualquier situación. No, no, la presencia policial de uniformado en el medio del festejo no, solamente en apresto, aparte, con los chicos tenemos siempre diálogo, nos llevamos bien, tenemos conocidos, así que no va a haber ninguna clase de problema.